Oh Señor, que has venido hoy, y en un nombre tu palabra está, ese ángel, que nos envió a todos los secretos, los regalas. Por eso mil gracias, mil gracias te doy, por ser este pueblo, quien te vea hoy, mire tu presencia, tu herva cumplida, de estar en la tierra, del ángel de Dios. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas, mi vida salud. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. Son tus ángeles, poderoso Rey. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. En el sol de justicia, tu pueblo ilumina, rayendo en sus alas. ¡Ven!